¿Qué piensas que Santa Lucía, que tiene más de 100 años, entre en el gaming en Twitch? Me parece espectacular. Me aseguro comer entre coches. Hombre, pues la verdad es que me impactó. Porque, claro, una señora de más de 100 años, que se llama Lucía, que se ponga a hacer stream, la verdad es que me parece extraño. Pero bueno, hay que respetar. Es necesario un seguro para el chat, porque el día que haga el pay reveal, se va a desmayar. Al final me vas a seducir, ¿eh? Yo la primera vez que lo escuché, me quedé... ¿Dónde fue? Bueno, yo la primera vez... La verdad es que Twitch es de locos. Es perfecto, ¿no? Por fin el día de la edad de Reborn va a entrar en Twitch. Me parece fantástico. Pero una cosa te voy a decir. Si no llevas traje, te puedes llamar San Cristóbal o Santa Lucía, o como te dé la gana, que no vas a entrar. ¿Qué nuevo seguro crees que es el de mayor importancia que ofrecen? A ver, yo creo que el seguro para calvos. ¡Calvo! Yo creo que está muy bien, y yo conozco unos cuantos, ¿eh? A ver, por respeto no voy a decir quién, pero cada vez que llego al baño de casa, está todo hecho un desmadre. Así que, sin duda, un seguro de cañuelos. Por favor, que aseguren mi pelo sexy. Es de vital importancia. ¡Calvo! Lo que deberían asegurar es este pedazo de business. Porque esto es un peligro para la humanidad. ¡La vida son puñetazos! ¡Ey! Muy miser. La vida son puñetazos. No, no, no. Gracias por ver el video.